Aquí está la titiritera, oiga, ¿cómo está? Bien, pues Diwen, ¿y usted cómo está? Bien, pues aquí traje a la gente aquí que vino a ver, estamos todos ansiosos por conocer el taller de que se trata, oiga. Hola, soy Francisco Cáceres de la compañía de títeres La Boda, junto a Paulina Guerra fundamos la compañía a finales del año 2006, y desde ese momento llevamos trabajando con títeres hasta el día de hoy, siempre buscando una representación de la realidad, buscando la sátira dentro de una comedia. ¿Qué es lo que nos va a enseñar a hacer hoy día? ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a conocer lo que es un diorama. ¿Un dio qué? Un diorama, confeccionar un diorama. ¿Sabes lo que es? No tengo idea. Un diorama es una maqueta que contiene una representación a pequeña escala de un paisaje, de una escena, de un lugar. ¿Como el Valle del Alqui, por ejemplo? Exactamente, Dihuen, porque vamos a presentar el patrimonio natural del Valle del Alqui. Bueno, nosotros llegamos a esta comuna que nos encantó, nos maravilló, nos quedamos acá, nos sentimos ya vicuñenses de corazón. Y la verdad que nos interesa representar todo el patrimonio que tiene esta comuna, nos interesa representar la identidad cultural. También de que hemos trabajado hace ya muchísimos años, siete años en Fomento Lector, en escuelas, en talleres para profesoras, capacitaciones. ¿Le cuento lo que necesita? Eso, ¿qué materiales necesita? Lo que usted tenga en la casa. ¿En serio? Sí, mire. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa, mire. Pero para empezar, una cajita. Yo acá encontré esta cajita de zapatos, ¿ve? Y esta cajita, con un cortacartón o unas tijeras también, se corta la tapa. Atentos los niños en casa, que para esta operación necesitan la ayuda de un adulto, ¿eh? No lo vayan a hacer solitos. Exactamente. Y luego, ¿sabes qué, Dihuen? En la casa me encontré dos revistas, o sea, una revista, una revista antigua para recortar y un texto de mi hijo del año pasado, que muchos niños deben tener de estos textos. ¡Claro! Entonces, aquí adentro, el cielo recorté pedacitos de revistas de color azul y celeste para hacer el cielo y pedacitos chiquititos de color café para hacer los cerros del fondo. ¿Y se puede hacer pastito, por ejemplo? De todo se puede hacer, mira. ¿Estrellas? También se pueden hacer estrellas. Por ejemplo, Dihuen, mira. Ahí encontré un azul. Entonces, es muy simple. Lo pueden hacer los niños, las niñas, ayudados de sus papás, se cortan pedacitos y luego, con un poquitito de cola fría, se le echa un poquitito. Miren, qué lindo. Oiga, yo voy a ir a ver si tengo material por aquí, oiga, para seguir complementando. Vuelvo enseguida, ¿eh? ¡Vaya nomás! ¡Bacando! ¡Uy, qué moderno! Siempre nos vemos influenciados por el paisaje de acá, de Vicuña, el valle, en toda nuestra escenografía, por ejemplo. O hay un cactus, o hay un pimiento, o está el río. Entonces, continuemos. Acá también podemos hacer los cerros. Los cerros es muy simple de hacer. Se realiza, acá dibujamos un cerro, así, y luego le hacemos una etiqueta que le llamo yo para pegarla a la caja. Así. Vamos recortando este molde, ¿no es cierto?, para hacer los cerros. Pueden ser cerros, pueden ser pastitos, pueden hacer muchas, pueden ser animales. Y luego, también yo me encontré estas cartulinas de color, ¿eh? Busqué unas cartulinas color cerros y por el reverso se marca este molde. ¡Digüen, hola! No me encontré nada, nada, oiga. ¡Oye! Ah, la cosa ahí es como en 3D. ¡Qué ilusión que da esto del diorama, ¿eh? Claro, también, mire. Yo, la verdad, hay algunas personas que les gusta hacerlo con molde. A mí me gusta hacer las cosas sin molde. Entonces, también, los que no les gustan hacer con molde, pueden hacer el pasto dibujándolo. Así. Y con la etiqueta, siempre con el corte para adentro. Y lo pegamos aquí. Y ahí quedamos con más patitos. ¿Ve? ¡Qué cantona esto del diorama! ¿Ve? Si es muy entretenido. Y, por ejemplo, yo me encontré solo con estos 3 lápices. Si tenemos pocos lápices, no importa, porque podemos hacer un dibujo. Voy a hacer yo un dibujo de una pequeña casita. Primero, entonces, dibujamos la etiqueta y luego dibujamos una simple casita, mire. Y acá, solo dibujando, recorté la casita. Ahora voy a pintar, como tengo este rojito, voy a pintar el techo rojito. Y como tengo ese celeste, voy a pintar las ventanitas. Entonces, aquí tenemos el peralillo, el mamayuca y una casita del Valle del Elqui, de nuestro patrimonio natural. Y para forrar la caja, para que se vea más bonita, como tenía revistas, la forré con las letras de las revistas. Entonces, tiene toda la caja, este diorama, tiene una continuidad. Oiga, o sea que la gente en casa tiene muchas ideas para... ¡Claro! Por ejemplo, yo acá, de igual, mira, acá yo estaba haciendo uno, porque el patrimonio también uno lo tiene que interpretar. Lo tenemos que ir viviendo día a día. Entonces, yo acá estoy haciendo uno con pintura. Mira, a ver, voy a sacar este y voy a colocar este de acá. ¿Viste? Y acá este diorama. Adentro, el fondo es pintado con témpera. Y hice un atardecer de cerros de acá, del Valle del Elqui, que es también parte importante de nuestro patrimonio natural. Los cerros bellos de este lugar, que son únicos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Espero que también lo hagan en sus casas, con las familias. Y nos vemos en una próxima ocasión.